¿Cómo olvidar aquellas tardes de sol, tardes de chiquilladas, allá en los veranos de mi niñez? ¿Cómo olvidar los momentos infinitos de sana diversión, cuando andábamos campechanos correteándole a un balón? ¿Cómo olvidar a los amigos de mi infancia, a Goyo, a Fausto, a Mario y a Paul? ¿Cómo no recordar aquellos instantes de felicidad, cuando la risa era tan usual y una carcajada algo común, rebosando de sinceridad? ¿Y cuando nos disfrazábamos de superhéroes intentando asombrar a las muchachas del lugar? ¿Y cuando le cantábamos a la luna con un corro de voces destempladas, estridentes, intentando armonizar, tarrareando alguna canción con la vieja guitarra de papá? ¿Cómo olvidar los primeros serenos, a la chica guapa de la vecindad y los berrinches exaltados de su malhumorado progenitor? ¿Cómo olvidar las excursiones a la montaña más cercana, por senderos desconocidos, mágicos, cubiertos de vegetación, que nos llevaban sin rumbo hasta el Edén, allá donde nacía un claro manantial, donde nos bañábamos desnudos, sin ningún pudor? ¿Cómo olvidar las calles de mi pueblo, estrechas y ajustadas, pobladas de humanos todo el día, y por la noche, desoladas, lúgubres y a media luz, alumbradas por farolas entumecidas que coloreaban el contexto de nostalgia? ¿Cómo olvidar a mi perro fiel, compañero inseparable, de mi insensatez, camarada de mis travesuras, que gustaba de mojarse debajo de la tempestad, eso lo hacía feliz? ¿Cómo olvidar aquellos episodios añorados de mi vida, que no volverán, que hoy solo son hermosos recuerdos y nada más? ¿Cómo olvidar a la cortesana de la esquina, de exuberante expresión, con cuerpo de seducción, que regaba por el pueblo, su penetrante aroma de dama, que cuando pasaba, atraía todas las miradas del lugar? ¿Cómo olvidar a Malena, si fue la diosa de la perfección, la afrodita que sedujo mi inocencia, con su boca de tentación, con su dulce caminar, y sus caderas de perversión? ¿Cómo olvidarla, si Malena era la hermosura hecha mujer? ¿Cómo olvidarla, si fue mi primer amor?